Subtitulado por Jornada ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gioloco! ¡El Agioloco! ¡Estaba un bala, estaba un bala! es Tony mano, es el youtuber Tony el que nos mató yo veo tu vídeo, yo veo tu vídeo, yo sabía que eras tú, yo sabía que eras tú por el bolso, la mochila y cómo te movías todos los días veo tu vídeo, muchas gracias por todo el apoyo cracks, porque si no fuera por ustedes nada de esto pasaría, no es la primera vez que alguien me reconoce en el campo de guerra y todos se los debo a ustedes, si algún día llegas a enfrentarme no dudes en saludarme, sin importar cuál haya sido el resultado del enfrentamiento, gracias cracks, muchas gracias